¡Hola! Pues como vieron en la foto traigo un picadillo bien rico con elote y les quería compartir la receta esta está bien sencillito pero bien rico vamos a empezar para dolar la carne y le voy a poner un poquito de mantequilla pueden usar aceite si ustedes gustan a mí me gusta ponerle mantequilla es de la carne que no tiene grasa así que le puedo poner un poquito de eso ya que se derritió le agreguemos la carne y la cocemos no quiero que esté dorada nada más quiero que esté bien cocidita vamos a dejar que suelte los jugos que tiene y los vuelva a absorber y cuando esté seca ese es el punto que a mí me gusta si ustedes la gustan doradita o más cocida ya es la decisión de ustedes yo la voy a coser así y a regreso ya que absorbió casi todo el agua le voy a agregar cebolla ajo y morrón rojo y verde picado un poquito que se sazonen bien lo padre del picadillo que lo puedan combinar con cualquier verdura o con cualquier cosa que nos guste pasta arroz por cierto lo voy a acompañar con un arroz ahorita voy a dejar que se acitrone tantito la cebolla y se dore el ajo para agregarle las especias y el elote también le voy a agregar un jalapeño nada más le hice una cruz aquí en la punta para que suelte el picor no quiero rebanarlo y no quiero que suelte mucho 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 el sabor nada más quiero que le de un picor rico voy a dejar los que se sazonen todos y regresa ya que la cebolla y el ajo están transparentes y bien sazonados le voy a agregar elote pueden agregar del fresco del congelado del de lata yo estoy usando de lata y también se lo van a poner a su gusto aquí a este punto lo vamos a sazonar le voy a poner polvo de ajo pimienta un poquito de comino y pueden usar sal o consomé de pollo acuérdense que todas estas cosas que le pongo es lo que a mi me gusta si a ustedes no les gusta algo o les gusta con más cosas agréguensela este es el sazón que a mi me gusta y siempre lo he usado así entonces voy a licuar tomate con tantito puré de tomate para agregárselo aquí devuelvo si quieren usar puro tomate fresco agréguenselo y si quieren usar de pura lata usenla ya vengo quiero que se dore también un poquito el elote bueno entonces les digo que puse tomate fresco y yo creo que menos de media latita de puré de tomate y le puse el puré de tomate porque el tomate fresco estaba muy descolorido nada más para que le diera un poquitito de color si no hubiera usado puro tomate fresco este en vez del chile fresco le pueden agregar chile en vinagre y un chorrito del vinagre aquí en el tomate ay sabe riquísimo también bueno lo voy a dejar a que se sazone todo unos 5 minutos y ya está listo les dije que está bien facilita ya vengo y vamos a ver si ya está lo que quiero es que el jugo que es el caldito esté espesito que no esté muy líquido y que esté bien cocido el chile si sienten que se les está quedando muy seco el guisado y el chile todavía no se cose agreguenle un poquito más de agua a que se cosa no pasa nada ya está y para servir hice un poco de arroz lo voy a acompañar con eso ya sé que es carbohidrato con carbohidrato pero se me antojó y aquí ya opcional le voy a poner tantita crema me encanta esto con crema y un poquito de queso fresco y ahora sí vamos a probar está bien caliente así que tiene un picor bien suavecito de jalapeño y esto mezclado con la crema híjole qué rico a mí la verdad el picadillo me gusta comérmelo con tostaditas o tostitos y estos tienen un saborcito de limón más rico está ardiendo pero está bien rico bien 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 pues esta es la receta sencillita que les quise compartir hoy algo rápido no lleva muchos ingredientes pero está riquísimo como les digo si no les gusta algo no quieren agregarlo pues es suya hagan su comida a su gusto a mí me encanta así voy a terminar de comer los dejo aprovechito si están comiendo les invito a que se suscriban me den un like al video si les gusta déjenme algún comentario si no les gusta también nomás no sean muy pasados y estaremos en contacto si me siguen en instagram me hacen alguno de mis platillos me pueden etiquetar nada más pongan el hashtag mis recetas con un twist y así tengo mi cuenta también ahí ahí pongo las fotos de todos los platillos que tengo aquí en el casi de todos los platillos que tengo en el canal y hay más porque no siempre hago los videos de todas las comidas si gustan a seguirme ahí los espero y podemos platicar más ahí espero les haya gustado esta receta y nos vemos pronto saluditos a todos los princes que estén bien bye bye